Mientras que en Chiapas ya son tres personas muertas tras el paso de Carl en el estado, dos de ellos funcionarios de protección civil. Autoridades reportan casi 23 mil damnificados en siete municipios de la zona norte del estado, además más de 3 mil viviendas afectadas, así como afectaciones a la red de agua potable y de energía eléctrica.